Ok guys, bienvenidos. Esta es la segunda parte. Saludos al Oaxaqueño, a Apolonio también, a los de allá de unos árabes, ni les entiendo qué me dicen, pero miro el dedo que dicen al Oaxaqueño. Allá Argentina, El Salvador, Guatemala, México, aquí Estados Unidos, aquí todo California, Minnesota, Georgia, Nueva York, Arizona, oh allá Arizona, mi carnalito el más chiquillo, Agustín Reyes Vales. Y pues seguimos allá en Nueva York, New Jersey, Canadá, los argentinos, también muchos saludos salvadoreños, pues Dubái, chinitos, todo tengo seguidores, pues ahí como les dije, César Aguayo, Guillermo Bugarín, José Santana, es mi mejor amigo, es al que quiero más vales. A Luis Torres, otro muchacho bueno para trabajar, todos son buenos. Eduardo Sánchez, muy amigo mío, pero ya ni me habla, está bien. Este, ah, pues hay mucha gente, el Cholo, el Tau, el José, el Erick, ahí está toda la flota. Bueno, para no serla muy grandona vales, no sean languzos vales, pues aquí estamos tratando, si no sirve para regalarle una nuevecita al muchacho. Ok, pues vamos a... Ya les expliqué en el otro video, de aquí este resorte y todo, donde va la bolita, el barrio, no, es este resorte y vales, ah, Dios, aguas, que ahí anda el perro vales, y el gallo. Esta es la otra, no sé si la puedan mirar, ahí está su valín, ya se cayó vales, bueno, ahí está, sí el resorte, sí, ya se quebró, no es igual que el otro, tiene que tener un ganchito para, para el valerito. Lo que pasa, guys, tienen que, de vez en cuando, si no, los van a usar, echarle su aceitito, WD-40 o algo, lo que sea, para que no esté, se oxide, se quebre el resorte, y pues para que les dure más, entonces vales, ahí tenemos, la que vamos a usar, pueden mirar aquí el resorte, este, este ganchito que está aquí, lo vamos a sacar, y así como lo sacamos, lo vamos a meter, vamos, para arriba, para arriba, no te me aguites, vale, tiene que ser con, con mucho cuidado, ahí está saliendo para arriba, despacito, me gusta todo despacio, si pueden mirar, si pueden mirar, aquí, ya también está poquito, este, lastimado, lo vamos a usar, y si, se quebra o algo, este, lo pueden encargar en línea, solo vamos a meter, como lo sacamos, vale, despacito, vale, despacito, vale, ok, aquí tenemos, esta bolita, a ver si la mira, si, estaba bien prieta, y todo, oxidada, si vamos a usar, la otra que quitamos, ni la miran, vale, ahí está, si ya saben, adiós, tiene que apachurrar, el sprint para abajo, y la bolita va para arriba, vale, adiós, con mucho cuidado, ok, ya entró, ya está allí, ahora vamos a poner este, este resortito, si, está bien oxidado y todo, pero también no le voy a poner todo nuevo, le estoy haciendo un favor, vale, eso sigue el resorte, y del resorte y vale, si, si, todo oxidado y todo, y de eso, sigue su caparazón, su guía, tiene una guía, tiene una guía, de cómo entra, y de allí, es una, rondana, o fly washer, como quieran, nombrarle, ahí va, y luego es, este, si, todo está oxidado y todo, este es el seguro de todo, se tienen que, empezar de un lado, y con la ayuda, de un, desarmado, la van a ir, metiendo despacito, no, no se desespera, adiós, meten la puntita, y luego le van dando, alrededor, ay, Dios, me andaba cortando, vale, ok, según, ya, entró, pero no le atinamos, vale, tenemos que meterla, hasta abajo, si pueden mirar, para que, se atore, entonces, hay que sacarlo, otra vez, vale, el, el, el sprint, el seguro, ah, 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 hasta abajo vales motel la esa que les deje vales luego el el segurito vales tienen que buscar la forma de como de como penetre como lo metiendo despacito vales y y el sol vamos para el sol tiene que el segurito pucharlo hasta abajo que agarra su guía eso es todo saludos a todos y vámonos por el otro gracias a Dios los quiero mucho vámonos porque alguien viene ok gracias bye